Oh, coraje, creo que me dio COVID. Tranquila, Muriel, yo te ayudaré. Jeje, perro estúpido. ¿Crees que puede seguir asustando a este perrito una y otra vez, perra? Bueno, tú sí. No, no, no lo creo. He sufrido este maltrato por mucho tiempo, anciano. Y ahora, creo que es hora de hacer algo al respecto. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, perro estúpido? Siempre la metes en problemas. Y yo soy quien limpia el desastre. Cada puta vez. No puedes protegerla. Solo yo puedo. ¿Qué piensas hacer conmigo? Ah, las cosas que hago por amor. ¿Justo no has visto a coraje? Ha pasado tiempo y no lo he visto. Está justo aquí, Muriel. Donde siempre ha estado. Estúpido perro. ¿Qué piensas hacer conmigo? ¿Qué piensas hacer conmigo? ¿Qué piensas hacer conmigo? ¿Qué piensas hacer conmigo?